Estamos eligiendo el vestido para la graduación Ya me lo voy a llevar Este es el elegido Amigos, este es un nuevo video Estoy muy emocionada Es un día muy, muy especial para mí El día de hoy me graduo Me graduo de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales Tengo muchos sentimientos Tengo muchas cosas que contarles Tengo muchas cosas que compartirles Muchas gracias a todos los que... Ay, el gallito Ok, este... ¿En qué me había acabado? Ay, muchísimas gracias por todos los que votaron Para que hiciera este video Me necesito bañar Esta soy yo sin maquillaje Esta soy yo casi despertando de la cama Me salieron granos en la frente Mucha presión Es una cosa increíble la universidad Sabemos que hay cosas en la vida Que solo se dan una vez Y nunca vuelven a pasar Y este es uno de ellos Solo te graduas una vez en la vida Cuando llegas al punto de terminarlo De verdad te sientes muy agradecido Para aquellas personas que están en una carrera Terminenla Si ya lo empezaron Terminenla Y los que aún no Pues ojalá pronto Después siguen más cosas Síguense preparando Sigan echándole muchísimas ganas Lo que les puedo decir de verdad De corazón Vamos a hacer una cadena de oración Porque salga todo bien Y que no me pase nada Que no me pierda Si les gustó este video Me ayudarían mucho suscribiéndose Dándole like Comentándome Si quieren algún video de otra cosa Que se les ocurra Coméntenme Y vamos a tomarlo en cuenta Me encanta hacer videos Me gusta mucho compartir Lo que hago con las personas Entonces Me pone muy feliz De verdad les agradezco A todos los que me han dado Buenos comentarios Sobre el video anterior Que si no lo han visto Lo voy a dejar Ahí en la cajita de descripción Bueno estoy nerviosa Pero ya vamos a comenzar Ahora sí Voy a tratar de grabar todo Para que vayan conmigo Así que Vamos allá Ay que estrés Mucho tránsito Ahí vamos Vamos avanzando Rápido así Furiosos Nueve Con nuestro amigo Qué liberto No estamos observándonos Muchísimas gracias Muy rápido Hay mucho tránsito amigos Pero esperemos llegar Ya no voy a ir sin que a tiempo Porque ya es tarde Ya tiene que estar ya Según las tres y media En la estética Y ya son tres treinta y cuatro Entonces Esperemos que no llegue tan tarde Porque si no Ya no van a tener Esta técnica se llama La de la donita Es polvoreda Dale Esto no soy yo ¿Quieres saludar? ¿Puedes saludar? ¿Sí? Oye voy a subir este video ¿Puedes ser famosa después? No Piénsalo Así entramos y así salimos ¿Quieres dar unas palabras Para que visiten Aquí tu salón? Los invitamos a que vengan A mi estudio Y bueno Moreno Estudio Que ya escucharon amigos Vas a subir una fotito De delante Si después Ay no De delante Solamente del después No pero Espero que te haya gustado Sí me gustó mucho La verdad Sí me gustó mucho Pues es que ya es diciembre Y sí no hay varios Ah no no se preocupe No no sale No sale ¿Quiere saludar? Salude a la cámara ¿Cómo se llama usted? Roberto García ¿Roberto? Sí Mucho gusto a Roberto Vamos a ir a recoger El vestido con mi mamá Y después voy a volver A regresar a la estética A cambiarme ahí Porque no tengo Lugar donde cambiarme Acá en Pachuca Amigos míos Ya saliendo de la estética Tristemente La regué Ven para acá Si es mi hermana Salimos de la estética Y siempre de verdad Es una Siempre me pasa Siempre me pasa Se me olvida algo Pero es Es feo porque Yo sé que algo se me olvida Y según yo Y aún así se va Ajá O sea yo como que presiento Es cuando me voy Es cuando me doy cuenta Que se me olvidó Se me olvidó la crinolina De mis vestidos Y los calzos Sí también Se me olvidó la crinolina Del vestido Entonces ahí está Ivonne La estamos esperando Y pues no llega Y yo ya debería de estar En el salón Ay no De verdad siempre me tiene Que pasar algo ¿Te das cuenta? Y que no me pase nada Pero bueno Les presento a mi hermosa hermana Leslie Rojas Ahí sigan en sus redes sociales No, no la sigan Porque ella no ha compartido Mi video pasado Muy bonito el salón Me gustó muchísimo Estamos ensayando Saluden amigos Hola, hola, hola ¿Cómo están? Muy bien Estamos probando la voz Probando Uno, dos, tres Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Te cancela No te vas a graduar Ya lo sabía Tengo muchos Tengo muchos nervios ¿Por qué? Voy a dar el discurso Lo estoy estudiando apenas ahorita Yo lo escribí Bueno, junto con Brian Está ahí Estoy muy nerviosa Amigos Sí, bueno Aquí estamos viendo Este vestido Costó carísimo Recién traído de Europa Europa con cristales incrustados 14 kilates, amigos Así no puedo pensar Hoy estamos celebrando nuestra graduación Futuros ingenieros en animación y efectos visuales Qué bueno que me dieron otro micrófono Porque ese me queda en la frente Con la voz de un profesor que decía Pero espero que hayan guardado, ¿verdad? Porque ustedes no son ninguno principiantes, ¿verdad? Qué fastidio ir ahora con nosotros al cine Nuestro inconsciente se encuentra trabajando Y lanzando preguntas al invo Del cómo hizo ese personaje el movimiento de su ceja El cómo camina O el cómo su cabello puede moverse tan natural Cada uno de nosotros tenemos a alguien especial Al cual siempre le agradeceremos toda la vida Por apoyarnos para estar donde estamos ahora ¡Bravo! Fue así También para... Perdón por la verdad Está actuando, no son lágrimas Ella me dijo que iba a hacer este De lo que es nuestra carrera Muchas gracias Nuestra primer categoría Tenemos al más dormilón Y el ganador Es Con un empate Jorge Luis Olmo Justo Y Brenda Estefanía Rojas Ortega Si quieren decirnos las palabras Aquí desde el micrófono, adelante Quiero dar unas palabras Estefania la verdad A mí sí o no, porque ese no es de ti Para Brenda Estefania Rojas Ortega Hay que tocarlos porque le hace falta al mundo Que se escuchen fuertes A la bio A la bio A la bimbo pan A la bimbo pan Hueso, hueso Ra, ra, ra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ingenieros! ¡A la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! y un aplauso fuerte para este vao, pantalación para este vaoCHado. Señoras y señores, por esta noche, para ustedes de su ciudad, felicidades para los ingenieros. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya terminó el día de hoy, estamos muy contentos. ¡Encontramos muchísimo la fiesta! Espero que les haya gustado mucho el video. Pues son las 3 de la mañana, entonces ya creo que ya es momento de acabar este video. ¡Corte!